La primera vez que me vio, pensó que yo hubiese sido un espécimen perfecto, de no ser por mi altura. ¿Cómo se dice que habéis hablado de alemán? Yo estaba en la escuela de alemán. En Buenos Aires. Para el ocho. Me gustaría quedarme. ¡No! ¿Han Sie Ihre Tochter noch nie untersuchen lassen, um herauszufinden, ob noch Zeit ist? ¿Zeit für was? Zum Wachsen. Es nuestro güesped. Nada más, no el médico de la familia. ¿Y si no crees con nada? Basta crecer. Le dije a todos que sos confiable. ¿Sos confiable? ¿Qué le estás haciendo, mi hija? ¡Nisto, tú! ¡Vení! 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 No te harías cualquier cosa que te pida, ¿no? No. La mezcla impurifica la sangre. Y destroza la memoria. ¿Qué hay que recordar? ¿Quiénes éramos? No me importa quién es. No me importa quién es. Los poetas escriben lo que ven, los pintores lo pintan. Yo mido y peso lo que me interesa. ¿Nosotros le interesamos? ¿Vos?